Esta tarde las víctimas también han estado en el Congreso. Tendrá que una de los invitados querían ver con... Es miembro de la asociación, pero además es profesora y desde hace años... ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? ¡Márchate! ¡Cállate! Por favor, márchate. ¡Márchate! Puedes estar contento, ya terminó este sufrimiento Ya quedado tendida en el suelo sin vida y sin aliento Créelo, no era preciso ningún aviso en ese momento Se acabó el tormento, no hay cabida ni tiempo al arrepentimiento ¿Y qué más da? Solo es una historia más entre tantas Levanta, coge el cadáver, cinta, aislante y ese par de mantas Sabes de sobras que es frágil, apenas aguanta Pero no puede pasarte nada por apretarle un poco la garganta Ya estaba muy clara la jugada, tu llegada abierta estaba La puerta de entrada y subiste en dos trancadas El momento y el lugar es tu morada y esta madrugada Para quitarle el aire y sin que nadie se entere de nada No hay piedras que valga, tuvo lo que quiso El caso miso no te quiso y tú sumiso al falso compromiso Y hoy al llegar al quiso sin permiso Era preciso al verla ambiso Darle un imprevisto y sin previo aviso Solo pasaste la línea mateando la fe Buena conciencia, por ti no puedes correr Ni ver perder de vista el cadáver de tu mujer Solo buscabas poder hacerte notar Al llegar a casa más cada vez Señales por su cuerpo marcan toda su piel ¿Qué coño has hecho? Y fingiendo la orden de alejamiento no eres libre Sabes que en este barrio no te pueden ni ver Ahora ni siquiera puedes irte El pánico y el miedo lo impiden Muerto por dentro pero aún vives un zombie de thriller Ella dio la vida por ti desde que os conociste Lo viste y no confiaste ni cuando empezaste a salir a los quince Todo fue el declive, sobrepasaste límites Nunca te fue infiel Ya ni se mantenían bien por las palitas que le diste Viene a su cajón el dormitorio Encontra las partes médicos Que describen daños físicos y psicológicos Al llegar del bar a casa copa tras copa No era bastante para olvidar malas épocas Que tu mujer tuvo que afrontar Siente el frío del pánico Con las casas ya se lo merecía Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confías? Vista, tú dirás Elegí una consciencia de las dos ¿O das o malicia? Siente el frío del pánico Con las casas ya se lo merecía Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio ¿De quién te vas a fiar? ¿De quién confías? Vista, tú dirás Elegí una consciencia de las dos ¿O da a tu malicia? No escuches más, solo déjate llevar por el odio Que infectó esta relación hasta llevarte al último episodio Y hoy has puesto fin a la epidemia, a la enfermedad y al propio microbio Que yace entre vosotros desde que erais novios Se acabó tu agobio y se lo merecía Ella en su día te entregó su vida y por ese motivo te pertenecía Desvía tu atención y no piensas en la policía Debías quitarle la vida a esa arpía, confía en tu osadía Que lloras, mirándola no impedirás que cabe en su fosa Y un minuto no lo pensabas mientras no parabas de golpear su córax Quiero ver tu moral por los suelos ahora, ¿para qué engañarte? Me encantaría ver cómo te inmoras, suicídate ya, explota, bota, evoca Tengo tu mal por la boca, me reconforta, deseo verte volar entre ondas Pero nada me aporta, solo quiero verte sufrir Que te caigan años mil en la cárcel, morir lentamente antes de que se te pase por la cabeza a vivir Siente el frío del pánico, las casas ya se lo merecía Vio la vida por ti, sin venir nada a cambio ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confía? Dicta, jubilar, erige una conciencia de las bodas Odato, malicia Siente el frío del pánico, las casas ya se lo merecía Vio la vida por ti, sin venir nada a cambio ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confía? Dicta, jubilar, erige una conciencia de las bodas Odato, malicia Vio la vida por ti, sin venir nada a cambio Vio la vida por ti, sin venir nada a cambio Gracias.